En enero de este año 2011, la Seguridad Social ha vuelto a recoger un superávit en sus cuentas públicas que garantiza que se están cumpliendo las previsiones presupuestarias de encarar ya el cuarto año de crisis económica con un equilibrio en las cuentas del sistema, conseguido por un importante ahorro en gastos de gestión, por una enorme austeridad que está haciendo disminuir todos los gastos de funcionamiento, por mejores controles en la incapacidad temporal, que nos permiten al mismo tiempo seguir incrementando los gastos de las pensiones no contributivas. En enero de este año hemos también revalorizado todas las pensiones contributivas con la paga de desviación de inflación y seguimos, por lo tanto, mejorando la calidad de vida de los mayores españoles y garantizando las pensiones de los actuales cotizantes del sistema. En conclusión, las cifras de enero son las cifras esperadas. Nuestra comparación con respecto al año pasado ofrece algún dato que mejorará a final de año porque las nóminas mensuales no reflejaban en enero de 2010 la desviación de inflación que luego se produjo y en este caso la comparación, por lo tanto, es algo más desfavorable, pero en conclusión podemos afirmar que las cuentas del sistema siguen manifestando su fortaleza.